Tras un tenso Gran Premio de Singapur, llegamos al desierto de Shakir. En Red Bull no están para fiestas tras una estrategia más que criticada por el Pado que en el pasado Gran Premio, justificando que fue para asegurar que llegaríamos a final de carrera sin problemas, pero nos equivocamos. Renault nos ganó la jugada y fueron justos vencedores, pero que esto no acaba aquí, terminó diciendo el jefe de equipo. Toto Wolf sigue aumentando sus esperanzas para la próxima temporada, declarando que tendremos una bestia con cuatro ruedas. Sobre sus pilotos, Toto Wolf confirmó que Esteban Ocon quiere seguir, aunque el futuro de Sebastian Vettel sigue sin estar claro. Después de la tormenta llega la calma y en Renault parece haber salido de la tormenta producida por sus pilotos. Tras una reunión entre Sebi y Checo Pérez, con el objetivo de ayudar a su equipo y luchar ambos por el título. Por último, los dirigentes de mi carrera anunciarán pronto noticias que creemos que ilusionarán a todos los seguidores. ¡Hola gente de YouTube! Aquí está, otro día más, Sebi con un nuevo vídeo. Bienvenidos al 12º episodio de mi carrera en esta temporada 5, Gran Premio de Bahrein. Estamos ya en la fase decisiva del campeonato, estamos en el circuito de Shakir. Vamos a revisar ahora rápidamente el calendario, vemos aquí que tan solo quedan dos pruebas, además del GP de Bahrein, Brasil y Australia. Ahora vamos a comentar también la parrilla de salida, estamos en un momento importantísimo del campeonato, así que vamos a repasar rápidamente cómo fue la parrilla de salida de este Gran Premio de Bahrein. En la última posición tenemos a Charles Leclerc y 19º a Kevin Manus, en los dos has últimos. 18º tenemos a Gandon Orricks y 17º a Valdéry Botas. 16º tenemos a Robert Kubica, bastante delante, piloto polaco. 15º Antonio Fuoco. 14º su compañero Antonio Jovenaxi. E Ismael de Sebi, líder del campeonato, muy rezagado, sale justo por detrás de su compañero Chepko Pérez, dúo décimo y undécimo Pascal Berlain. En el top 10 tenemos al máximo rival de Sebi, Stoffer Van Dorn y noveno Michumacher. Los todos rossos se encuentran en la séptima y octava posición respectivamente. En la sexta posición tenemos a Carlos Zain, que sale por detrás de Esteban Ocon en la quinta posición. En la posición número 4 tenemos a Sebastian Vettel, que sale justo por detrás de Daniel Ricciardo, que no pudo contra la escudería Ferrari, que se sitúa en la primera línea con un apole de Lewis Hamilton, que superó al aspirante del título, que es Max Verstappen. Así que hoy tendrá que remontar y recuperar bastantes puntos. Bueno gente, vamos a arrancar en breves la carrera. El Mundial está muy interesante lo que estaba comentando. Tan solo quedan tres carreras, añadiendo esta. Y vemos aquí ahora la clasificación, como esta la de constructores, que es un auténtico baile. Realmente es una locura, ¿no? Aquí vemos las cuatro posiciones en las que Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren están luchando continuamente. Y el Mundial parece que está a tres bandas, ¿no? Que es entre Ismael de Sebi, Bandor y Max Verstappen. Veremos lo que ocurre hoy, porque Bandor y Sebi salen bastante atrás y se le ha presentado una oportunidad de oro para Max Verstappen, que sale segundo. Va a tener que batir a su compañero de equipo, que es el piloto que más poles lleva en esta temporada, pero que luego en carrera no remata. Siempre se queda bastante rezagado y Max Verstappen lleva tres victorias esta temporada, por lo que tendrá que intentar conseguir la cuarta y reengarcharse al campeonato, que la verdad es que ya lo tiene de por sí bastante complicado. Así que en breves arrancamos. Antes de nada decir que muchas gracias a todos por el seguimiento de la serie y simplemente me alegro de que os guste y arrancamos. Bueno gente, se van a encender los semáforos de este Gran Premio de Bahrein ante penúltima ronda de esta temporada 5. Aquí veis el último semáforo y arranca el Gran Premio. Comienza el asalto. Vamos a ver, porque esto es una auténtica prueba de fuego. Vemos aquí a Ismael de Sebi, que sale bastante bien, adelantando a su compañero. Checo Pérez y aquí vemos también a los Ferrari luchando con el Mercedes de Sebastián. Betel, muchísimos coches en paralelo en esta primera curva. Bastante batallas. Vemos aquí a Carlos Saiz, que trompea, se le va el control del coche y se toca con el muro. Atención, porque aquí salgan las alarmas en el coche de Carlos Saiz y se queda último. Cuidado aquí, porque hay bastantes problemas ahora. Vemos también a Sebi adelantando muchísimos coches. Tienen que remontar, tienen que repescar posiciones. Si quiere seguir manteniendo la ventaja que tiene con el Stoffer Bandol, que creo que ahora mismo tan solo eran de 5 puntos. Y también intentar reducir la brecha que hay con Max Verstappen, que ahora mismo está también segundo. Y vamos a ver cómo ha quedado la primera posición, porque tenemos a Sebastián Betel adelantando a los Ferrari. Y Carlos Saiz, que está ahora mismo último. Brutal salida. Seguimos avanzando, porque ahora en estos primeros compases de carrera tenemos una lucha en la que Stoffer Bandol está sufriendo bastante. Se ha visto superado por Ismael de Sebi, que estaba séptimo. Y ahora Miss Schumacher con ese motor Mercedes, ese Williams, que parece que está poco a poco incrementando su rendimiento. Stoffer Bandol se pone en paralelo de nuevo y se toca, aunque finalmente Bandol recupera la posición. Se defiende bastante bien en esa décima posición. Está sufriendo muchísimo el piloto de McLaren. Y la verdad es que el equipo de Woken está últimamente bajando ligeramente su rendimiento. En Bahrein parece que van a seguir sufriendo. Y ahora la batalla la enfocamos en la decimoquinta posición con Robert Kubica defendiéndose de un BMW Sauber, que es el de Antonio Jovinaxi. Y aquí vemos que, aunque Kubica ha intentado defender como podía esa posición, no ha podido y se ve superado. Seguimos ahora avanzando la vuelta. Tenemos ahora a los Ferrari luchando. Campes de la primera plaza con el Mercedes de Sebastian Vettel. Y ahora tenemos una batalla incontable, batalla de la que hemos presenciado este año de Ferrari. Y ahora tenemos en paralelo tanto a Verstappen como a Hamilton. Nos subimos a bordo del Ferrari SF19H. Y vemos aquí a Max Verstappen, que adelanta con esa velocidad punta a su compañero Luis Hamilton, que ya está empezando a perder terreno y viéndose superado tras conseguir esa pole, que la verdad es que le cuesta este año muchísimo a Sebastian Vettel, no, perdón, a Luis Hamilton, aguantar esas primeras posiciones. Y ahora tenemos a Bandor de nuevo luchando con Mishumacker, que anteriormente pudo conseguir, afortunadamente, para él defenderse. Aunque parece que ahora el Williams corre bastante, ya tiene el DRS abierto. Y ahora vemos a Pascal Berlain, que también aprovecha la situación para adelantar al piloto belga, que parece que está sufriendo muchísimo. Tiene el alerón, creo que ligeramente tocado, lo vamos a ver ahora en su on-board. Y aquí vemos en la primera curva que Bandor recorta un poco, se toca ligeramente con el Force Racing Honda. Y ahora sí, efectivamente, Stoffer Bandor tiene el alerón tocado, está poniendo muchísimas posiciones. Alarma, peligro en McLaren, porque ahora Charles Leclerc también se cuela y le consigue adelantar. Y está al du décimo ya, Bandor. Y la verdad es que está poniendo muchísimas posiciones. Y cuidado, porque el piloto belga está viendo peligrar muchísimo sus opciones del título. Y aquí tenemos ahora que sigue perdiendo posiciones, incluso con el DRS abierto. Le va a adelantar a Antonio Fuoco. Un baby move de Sauber, que la verdad es que en Kuali nunca destaca, pero en carrera tiene un ritmo brutal. Veremos si en esta carrera repiten también esa hazaña estratégica y en ritmo. Y aquí otra vez se toca Stoffer Bandor. Madre mía, qué lucha está teniendo el piloto belga, porque la verdad es que no le queda que defenderse con esa agresividad. Y aquí vemos también a Robert Kubica, que bloquea neumáticos. Pequeño error que comete. Y la verdad es que al piloto de Williams le está costando bastante adaptarse a este FW41. Mick Schumacher le está aplastando, porque la verdad es que Kubica le está costando bastante. Como es lógico, llega a mitad de temporada sustituyendo a Nostro, que estaba haciendo una actuación bastante pobre. Y aquí vemos a Mick Schumacher ahora en novena posición adelantando a George Russell. Se va a tener que poner mucho las pilas. Kubica si quiere de verdad convencer a Williams para seguir en 2020. Ahora vemos a Stoffer Bandor intentando recuperar la posición con Fuoco. Y aquí vemos bloqueando los neumáticos el piloto de BMW Sauber en la primera curva. Ahora le consigue adelantar Stoffer Bandor y lo consigue. Aquí vemos ahora que está de nuevo Duo X. Y Antonio Fuoco XIII, que tras ese bloqueo de neumáticos le ha costado bastante caro. Lo ha pagado y ahora se ve adelantado por el segundo del campeonato, que es Stoffer Bandor. Seguimos avanzando en las vueltas, en las que vemos que Ismael de Sevilla llevaba una carrera más o menos tranquila. Tampoco tenía muchos problemas, pero estaba bastante atrás. La verdad es que tras esa victoria en Singapur la moral de Renault seguía subiendo. Y se ven con serias opciones de ganar el título. Pero ahora aquí ha llegado un golpe de realidad. Porque el Renault ahora mismo no es un coche competitivo. Sobre todo cuando son circuitos donde el motor es considerablemente importante. Y se ven superados por aquí el Red Bull Audi, que está intentando adelantar a Daniel Ricciardo por el exterior. A Luis Hamilton, que sigue perdiendo comba. Y ahora va a intentar defenderse del piloto australiano. Va a tener el DRS. Y cuidado que Esteban Ocon también quiere aprovechar la situación. Su compañero está primero. Abre el DRS. A bordo tenemos a Daniel Ricciardo, que le va a adelantar. Y lo consigue. Saltan chispas del Red Bull aquí. Y efectivamente la adelanta. Hamilton ya está cuarto. Ha perdido la posición de podio. Y veremos qué ocurre. Porque el inglés va a tener que ponerse la pila si quiere al menos conseguir esa tercera posición. Y vemos también justo por delante a Max Verstappen intentando recortar a Sebastian Vettel. Que mantiene el liderato. Y cuidado porque podría ser la primera victoria del equipo de Dotto Wolf liderado por este equipo. Y aquí vemos que va a parar Ismael de Seville. Neumáticos. Ahora creo que es el neumático blando. Vemos aquí muchísimos coches en boxes. Hay bastante tráfico. Y la verdad que un primer steam para Ismael de Seville un poco tranquilo. No ha tenido muchos problemas. Ahora va a intentar adelantar a Pierre Gasly. Neumático blando efectivamente para el piloto español. Y la verdad que Seville va a intentar recortar. En este caso segundos para adelantar a Gasly. Que la verdad que está poniendo una cosa complicada. Aquí vemos saliendo ya. Está cayendo la noche en el circuito de Shakir. Aquí vemos a Mixion Macker. Que cuidado que puede adelantar a Ismael de Seville. Y efectivamente la adelanta. Le va a intentar hacer la contratrazada. El piloto de Renault. Se ponen en paralelo. Pero atención porque el Williams corre bastante. Y atención porque lo va a intentar por el interior. Apura Ismael de Seville. Le consigue adelantar. Cuidado porque Mixion Macker puede ser un rival bastante serio en esta carrera para Seville. Y aquí vemos ahora que tenemos a Max Verstappen saliendo de boxes. Cuidado porque aquí el liderato de la carrera está en juego. Y aquí vemos a Max Verstappen saliendo en boxes. Máxima velocidad para él. Tiene que arriesgar al límite. Y vemos aquí a Sebastian Vettel. Que efectivamente se ve superado por el overcut de Max Verstappen. Y gran jugada de Ferrari. Porque le pone en primera posición a Max Verstappen. Y cuidado porque el liderato podría cambiar. Y ahora mismo Max Verstappen sería el nuevo líder del campeonato. Si las cosas se quedaran así. Y aquí vemos que siguen avanzando las vueltas. La noche ya ha caído en el circuito de Bahrain. Ismael de Seville no puede. Parecía que poco a poco iba recortando. Pese a que Gasly iba con el neumático super blando. Poco a poco ese neumático iba incrementando su desgaste. Y el neumático blando iba cada vez mejor. Ya que la duración de este neumático amarillo iba aumentando. Llegaba el momento de parar para Pierre Gasly. Que ahora pondría el neumático medio. Así que una estrategia totalmente distinta a la de Seville. Que es super blando y super. Así que una estrategia mucho más arriesgada. Pero que le puede salir bastante bien. Si quiere adelantar a Pierre Gasly. Aquí vemos vuelta ya número 18 para Seville. Sigue avanzando. Ahora está en segunda posición. Tras numerosas paradas. Aquí vemos que también está por delante de su máximo rival. Ahora mismo en esta carrera. En el campeonato me refiero. Que es Max Verstappen. Que va a abrir el DRS. Va a intentar adelantar a Ismael de Seville. Que parece que el Renault aguanta bastante bien en velocidad punta. Primera curva. Se tira Max Verstappen. Bloqueo de neumáticos de ambos pilotos. Un Mercedes justo por detrás como espectador de lujo. Y aquí atención porque se toca Seville. Y Max Verstappen. El piloto holandés le ha conseguido adelantar. Con una maniobra bastante arriesgada. Y ahora Sebastian Vettel va a intentar repetir la misma acción. Veremos aquí porque Seville aguanta el interior. Bloqueando los neumáticos. Sebastian Vettel no se da por vencido. Y finalmente no puede. Vamos a ver porque va a tener que esperar unas cuantas curvas más. Pese a que ahora está perdiendo muchísimo tiempo. Vemos otra vez la multicámara. Seville tiene que ahorrar combustible también. No es su batalla. Pero de todas formas no puede perder mucho más tiempo. Por velocidad punta el Mercedes es mucho más potente. Bloqueo de neumático de Seville. Lo intenta defender por el exterior. Seville aunque finalmente no puede dejar aquí pues la batalla para ganar a Sebastian Vettel. De res ahora para Daniel Ricciardo. Cuidado que se pueden poner tres coches en paralelo. Efectivamente Luis Hamilton, Seville y Daniel Ricciardo. Aquí tenemos una batalla bastante interesante. Aunque no es una batalla real para Seville. Vemos aquí que intenta adelantar ambos coches a Seville. Y atención porque el piloto español le devuelve la plaza. Se pone en paralelo. Hamilton se toca con Seville. Y madre mía que batalla estos rivales se conocen bastante bien hace muchísimas temporadas. Tenemos una cámara aquí del helicóptero en la que Seville ha apurado muchísimo. Y ha conseguido defender la posición. Ahora se enfoca esta batalla en Daniel Ricciardo y Luis Hamilton en esta cámara aérea. Y madre mía que batalla Seville. Seville por cierto está perdiendo muchísimo tiempo que le puede jugar un papel importante. Porque ahora mismo estaría perdiendo bastantes segundos. Que pueden ser claves para intentar adelantar a Pierre Gasly. Se acerca muchísimo Daniel Ricciardo y Hamilton. Con el paso de las curvas. Y ahora tenemos otra vez el mismo panorama. En donde Seville parece que ahora sí efectivamente va a parar. Va a poner el neumático súper blando. Ha perdido un tiempo muy importante. Y cuidado porque le pueden salir las cosas bastante mal al piloto de Renault. Vamos aquí porque ya estamos en la vuelta número 22. Estamos al final de la carrera. Seville de todas formas pues... Está teniendo una batalla directa con Gasly. Pero dejando a un lado eso pues no está teniendo una carrera tan frenética como las anteriores. Porque la verdad que en Singapur tampoco es que tuviera una batalla tan alocada solo con los Red Bull. Y en esta pues lo tiene con el equipo B que es Pierre Gasly. Y aquí vemos que sale justo por delante el piloto francés. Y va a tener que ahora luchar de tú a tú con el piloto de todo Rosso Lamborghini. Y veremos lo que ocurre. Pero tiene una gran ventaja Seville que es el neumático súper blando. Y Gasly va con el medio. Hacemos un pequeño repaso de la carrera. Primero Max Verstappen. Cuidado con esta posición del piloto holandés. Segundo tenemos a Sebastian Vettel. Tercero es Ricciardo defendiéndose de Lewis Hamilton. Y cuarto que está el propio inglés. Quinto tenemos a Esteban Ocon. Gran carrera de los Mercedes. Chapo. Porque parece que están reaccionando. Por cierto ya podéis votar el piloto del día. Sexto tenemos a Pierre Gasly. Gran carrera del piloto francés. Séptimo Ismael de Seville. Que le está costando bastante. Octavo George Russell. Que podría ser su segunda carrera consecutiva puntuando. Noveno tenemos a Carlos Sainz. Que hay que destacar la gran remontada que está haciendo. Tras estar último en la primera vuelta. En la primera curva. Décimo tenemos a Pascal Berlein. Totalmente descolgado. Un décimo tenemos a Charles Leclerc. Un décimo tenemos al hombre. Yo creo que más comentado del día. Que es el Soframandor. Que está sufriendo muchísimo con ese alerón tocado. Que no lo han reparado. Décimo tercero tenemos a Checo Pérez. Décimo cuarto tenemos a Michumac. Con una estrategia muy rara. A tres paradas. Décimo quinto tenemos a Antonio Fuoco. Décimo sexto tenemos a Lando Norris. Décimo séptimo tenemos a Valtteri Bottas. Bastante decepcionante el piloto finlandés. Décimo octavo tenemos a Antonio Juvinaxi. Que la verdad es que los BMW Sauer en este caso. No han podido rescatar puntos. Con una estrategia arriesgada. Y el ritmo pues tampoco lo acompaña. Décimo noveno tenemos a Kevin Manusen. Y último Robert Pública. Que está aprendiendo muchísimo ritmo. Y la verdad es que no puede aguantar el ritmo de carrera del resto. Y aquí vemos que seguimos avanzando. Con el paso de la vuelta. Pues la batalla de la tercera posición. Sigue aquí entre Daniel Ricciardo y Luis Hamilton. Aunque parece que el piloto inglés parece que está recuperando el ritmo. Le va a intentar adelantar por el exterior al piloto australiano. Se mantienen en paralelo. Y atención aquí. Porque el piloto de Ferrari le consigue adelantar. Gran maniobra del piloto inglés. Que le consigue adelantar a Daniel Ricciardo. Que parece que está perdiendo poco a poco ritmo. Está perdiendo fuelle. Y ahora Antonio Esteban Ocon. Perdón. Pues se intenta con el rebufo. Con ese motor Mercedes que corre muchísimo más que el motor Audi. Le consigue adelantar en esta última curva. Se pone en paralelo. Y atención porque le ha metido finalmente el hachazo. Y ahora está cuarto Esteban Ocon. Seguimos avanzando. Tenemos a Mick Schumacher adelantando. Al compañero de Sebi Checo. Pero es que la verdad es que esta carrera está siendo un poco para olvidar. Para el piloto de Renault. Y Mick Schumacher sigue recortando segundos. Para intentar conseguir esa décima posición. Tras una estrategia bastante rara. Y ahora el proceso del adelantamiento. Pues Esteban Ocon lo repite. Justo ahora con Luis Hamilton. Y podría ser el primer podio de Esteban Ocon en su carrera deportiva. Y aquí tenemos a Luis Hamilton. Que acaba de perder esa tercera posición. Tras una pole. Y tenemos ahora la batalla entre Ismael de Sebi y Pierre Gasly. Que parece que... Atención porque ha yañado la galerón Ismael de Sebi. Y esto le puede pasar. Le puede perjudicar bastante. Seguimos de nuevo en la batalla. Sebi va a intentar adelantarle. Hace unos cambios de trazada. Pierre Gasly bastante arriesgados. Se mantienen en paralelo. Van a tener DRS ahora mismo Ismael de Sebi. Atención aquí porque van a llegar en paralelo. Están acabando las vueltas. La verdad es que la carrera está siendo bastante intensa ahora mismo en esta batalla. Tiene el DRS abierto. Aunque parece que el todo roso Lamborghini corre considerablemente bien. Y se mantiene bastante pegado al piloto de Renault. Vamos a ver aquí porque siguen avanzando las curvas. La batalla sigue aquí en aumento. La presión sigue aumentando. Y aquí vemos a Pierre Gasly devolviendo la posición a Ismael de Sebi. Se mantienen en paralelo. Y le consigue aguantar la posición. Se mantiene en sexta plaza. Pierre Gasly. Que la verdad es que está haciendo una actuación bastante notable. Y con una maniobra también pues hay que decirle un poco arriesgada. Porque ahora Sebi tiene el alerón tocado tras esa maniobra. Y parece que le ha molestado bastante a Sebi. Aquí aparece el ratón espontáneamente de nuevo. Madre mía. Que la verdad es que últimamente está ganando bastante protagonismo. Y tenemos ahora vuelta número 28. Quedan tan solo dos vueltas. Sainz se está acercando bastante tras una remontada espectacular. Qué pena que haya tenido ese problema. Ese percance. Y aquí tenemos a Sebi. Y yéndose al máximo. Al interior y aquí adelantando a Pierre Gasly. En la primera curva se mantiene en paralelo. Gasly intentaba por el interior defender la posición. Aunque parece que no ha podido en este caso defenderla. Sebi ahora mismo está sexto. Intentando aguantar el tirón. Esa brecha con Max Verstappen. Que ahora mismo le colocaría como líder del mundial. Y aquí tenemos a Ismael de Sebi. En esta posición Gasly parece que ya con el neumático medio está perdiendo bastante cuerda. Y ahora tenemos una curva más tarde a Carlos Sainz. Que va a tener el DRS abierto. Viene como una bala el piloto madrileño. Le va a adelantar aquí al equipo B de Red Bull. A Pierre Gasly. Que de todas formas está haciendo una gran actuación. Chapo. Y ahora el próximo destino de Carlos Sainz va a ser el piloto español. Que la pasada carrera no pudo con él. Y aquí se puede cobrar esa revancha. Aquí lo tenemos en paralelo. Rueda con rueda. Ambos pilotos españoles van a llegar en la última vuelta jugándose esta sexta posición. Madre mía aquí porque le echa. Madre mía que actuación. Que adelantamiento le ha hecho Carlos Sainz a Ismael de Sebi. Ahora tiene el DRS al piloto de Red Bull. Y ahora Sebi va a intentar con el rebufo adelantarle. Lo va a tener muy difícil. Porque este motor Audi corre un poco más que el Renault. Y aquí vemos que no puede. Efectivamente Carlos Sainz parece que ha ganado esta sexta posición. Sebi está de nuevo séptimo. Aunque afortunadamente ha adelantado a Pierre Gasly. Que ha sido su gran rival en esta carrera. Y aquí tenemos en la última curva. A Max Verstappen. Que se va a poner como nuevo líder del campeonato. Hachazo en el mundial. Porque lo tenía prácticamente perdido. Y madre mía como cambian las cosas en esta serie de mi carrera. Porque es totalmente impredecible. Aquí tenemos victoria de Max Verstappen. Que levanta el puño. No levanta aquí con el equipo Ferrari. Y aquí tenemos línea de meta para Ismael de Sebi. Que se va a quedar en una séptima posición. Que la verdad es que no le sabe muy bien. Porque acaba de perder de nuevo el liderato. Pero sigue aumentando esa brecha de puntos. Con esto formando que la verdad es que el gran perjudicado en esta carrera. Ha sido pues el Kroto Vega. Que la verdad es que con ese daño en el agrón delantero. Pues se ha visto muy muy perjudicado. Aquí tenemos a Mauricio Arriba-Bene. Celebrando la victoria. Y a Max Verstappen. Yo creo que el hombre del día. Porque ha ganado su cuarta victoria. En esta temporada. También ha tenido actuaciones muy irregulares. Pero ha sido el piloto que más veces ha ganado esta temporada. Y aquí tenemos también a Charles Leclerc. Que la verdad es que ha sido una carrera pues saliendo último. Ha recuperado siete posiciones. Por lo cual una atracción más que notable. Y vamos a ver cómo ha quedado la carrera. Los resultados finales. Tenemos primero a Max Verstappen. Segundo tenemos a Sebastian Vettel. Gran actuación de los Mercedes. Tercero con. Cuarto tenemos a Luis Hamilton. Quinto Daniel Ricciardo. Sexto Carlos Sainz. Séptimo Ismael de Sebi. Otavo Gasly. Noveno Russell. Décimo Pascal Berlain. Que finalmente consiguió en ese punto. Un décimo Mishumac. Que no pudo conseguir esa última posición de puntos. Décimo Bandor. Décimo tercero Charles Leclerc. La verdad es que una carrera que yo creo que no ha sido tan frenética como otras. Pero ha tenido bastantes cosas interesantes. Décimo cuarto tenemos a Leclerc. Digo a Checo Pérez. Décimo quinto Antonio Fuoco. Bottas, Jovinaxi, Lando Norris, Kevin Manusen y Robert Kubica concluye estos resultados. La verdad es que no ha habido ningún abandono. Bastante raro en esta serie de mi carrera. Y la clasificación de piloto se queda así. Primero Max Verstappen que supera. Y está igualado a puntos. A Ismael de Sebi. Pero le supera por el número de victoria. Que en este caso tiene 4 y Sebi 2. Tercero tenemos a Toffo Bandor que está a 11 puntos. Todavía tiene serias opciones. El cuarto tenemos a Pascal Berlain. Quinto tenemos a Sainz. Que está empatado a puntos con el piloto de Force Racing. Sexto Ricciardo. Séptimo Hamilton. Octavo Checo Pérez. Noveno tenemos a Sebastian Vettel. Junto con su compañero. Este modo con que está a décimo. La verdad que parece que está recuperando un poco el vuelo. Mercedes. Un décimo Lando Norris. Duecimo Jovinaxi. Décimo tercero tenemos a Valtteri Bottas. Décimo cuarto Gasly. Que anota pues 6 puntos más. Décimo quinto en fuego. Décimo sexto tenemos a Charles Leclerc. En la parte de final de la parrilla tenemos a Mick Schumacher. Kevin Manusen. Russell Cap. Anotado de nuevo dos puntos más. Y los dos Williams. Stroll y Kubica. Últimos. En la parte de constructores pues se queda esto así. La escudería Ferrari pues sigue aumentando esa brecha. Y parece que ha abierto pues una ventaja bastante considerable. Respecto con sus competidores que son Renault, Red Bull y McLaren. Quinto tenemos a Ford Racing Honda. Sexto tenemos a Mercedes. Que parece que está recuperando pues como he dicho antes. Entonces ese vuelo. Séptimo tenemos a BMW Sauber. Octavo todo roso. Y las dos últimas posiciones pues tenemos a BMW, a Exxon Haas y a Williams. Así que nada gente. Esto ha sido el episodio. La verdad que el Moodle está muy interesante. La tensión está incrementando cada vez más. Por cierto ya podéis pivotar el piloto del día. Así que nada. Poco más que decir. El próximo Gran Premio será GP de Brasil. La verdad que se avecina un Gran Premio muy interesante. Donde la lluvia siempre ha acompañado. En el pasado GP vimos. En el año pasado pues vimos una victoria de Sebi. Que fue la única en esa temporada. La batalla entre los Ferrari. Veremos que ocurre en esta carrera. Próximo GP que será el domingo. Y el último asalto será Australia. Que veremos lo que ocurre. Porque la verdad que este mundial parece que se va a decidir a tres bandas. Así que nada. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Comenta forma libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de mi carrera. O más series en mi canal. Muchas gracias por el recibimiento en esta serie. Y hasta luego.